Hoy en Rank Smashers, 10 de los animales más raros del mundo. Empezando la lista está el Saiga, es un antílope que habita Asia Central, bastante peculiar dada su tubular y bulbosa nariz, que nos hace recordar a aquellos personajes en la cantina de Star Wars. Esta se cree que le ayuda a filtrar el polvo o calentar el frío y seco aire de las estepas que inhala. En los últimos 15 años esta especie se ha reducido en un 95% debido a la caza furtiva, pues su piel y cuerno son muy demandados para usos en la medicina tradicional china, siendo actualmente uno de los sustitutos del cuerno de rinoceronte. Sumado a esto, 120.000 especímenes murieron el año pasado por causas desconocidas en el norte de Kazajistán, lo que representó una pérdida de un tercio de la población total, estando actualmente críticamente amenazado de extinción. El Bergamasco es un perro pastor originario de los Alpes italianos. Esta raza se caracteriza por ser bastante muscular y tener huesos pesados, y por supuesto, lo que es característico es que su cuerpo entero está cubierto con abundantes capas de pelo, hechas de tres tipos de pelaje. Y los más evidentes son los que se fusionaron al puro estilo de rastas, creando capas planas a lo largo de su cuerpo. Esta raza es el resultado de la evolución al generar la selección exclusiva de aquellos que fueron resistentes a cambios climáticos extremos y depredadores. El Ancole Watusi es una raza bovina originaria de África, que tiene como principal rasgo característico sus enormes cuernos, los cuales los distinguen de las demás razas y pueden alcanzar una envergadura superior a los 2 metros. Son animales con altas capacidades de supervivencia, lo que les ha permitido vagar durante siglos en África. Además, los toros pueden llegar a pesarse de 130 kilogramos y por ende han sido importantes para muchas tribus africanas, tanto en el aspecto alimentario y como símbolo de estatus, ya que aquellos con los cuernos más largos solían pertenecer a los reyes de cada tribu. Actualmente, el record guíner lo tiene un ejemplar llamado Woody, con cuernos que tenían un largo individual de 103.5 centímetros. Aquí está el delfín de río Irawadi. Este cetáceo realmente no es un delfín de agua dulce, pero durante su vida suele frecuentar algunos ríos del sudeste asiático. Lo que lo diferencia de otros animales de su género es la cabeza achatada y redonda que tiene, con ausencia de pico, haciéndolo que se asemeje más a una de las orcas. Además, la aleta dorsal es mucho más pequeña que otras del mismo género, situándose con una tendencia a la parte posterior. Como dato curioso, estos animales suelen cooperar con pescadores cercanos. Ellos afirman que los delfines les permiten cerrar el paso a algunos peces, haciéndolos más fáciles de pescar. En retorno, los pescadores les regalan aquellos peces que no sirven para comercio, pero que ciertamente esos animales se encuentran deliciosos. Lamentablemente, también hay un gran porcentaje de sus muertes de vidas a redes de pesca abandonadas, en los que quedan atrapados. Los mixines Estos peces vertebrados son de los más antiguos y pese a lo calmado o inofensivo que puede aparecer mientras lo ves en esta foto, bueno, en realidad son feos. No voy a tapar el sol con un dedo, parecen ser la fuente de inspiración de una película sci-fi de terror. Carecen de mandíbulas y en su lugar tienen dos estructuras que se desplazan horizontalmente y les permiten engancharse a su presa, que por lo general son vísceras de cadáveres de otros peces, aunque en ocasiones logran introducirse en animales de mayor tamaño para luego comérselos en vida. Así que este pequeño puede ser realmente uno de esos animales que no querrás tener cerca. Por fortuna, solo habitan en las profundidades marítimas, así que relájate, tus vísceras están a salvo. Espero que las mandíbulas de los mixines no te hayan perturbado, porque con el Neoclinus blancardi tenemos un agresivo y territorial pez, que tiene una boca enorme. Su apariencia en sí es bastante extraña, aparte de su boca, está desprovisto de escamas y tiene unas aletas pectorales muy pronunciadas, a diferencia de sus aletas pélvicas. Usualmente, dado su comportamiento, mantiene enfrentamientos con otros de su especie, chocando sus bocas entre sí, como si se besarán ejerciendo presión uno sobre otro. Si yo sé, eso suena algo raro, pero bueno, ¿quién soy yo para juzgar la vida cotidiana de este pez? A continuación está la tortuga de cuello de serpiente australiana, o Chelodina longicolis. La característica que la hace distinta a las demás de su especie es su alargado cuello, llegando a darle una longitud de hasta 27 centímetros, algo así como tres cuartos de su cuerpo. Por lo que a diferencia de otras tortugas, ella no retrae su cuello para ocultarlo en su caparazón, sino que lo dobla lateralmente. La tortuga es originaria de las aguas dulces de Australia, y aún es un misterio difícil de entender el por qué evolucionó de esta manera. A simple vista le permite tener su cuerpo sumergido mientras ella respira, y quizás también la ayuda en su alimentación. Les presento el Saecrolutes marsidus, o pez gota. Este pez ha sido víctima de bullying en internet, y ha sido proclamado como uno de los más feos, y con mil apodos encima, dado que su piel se deforma al estar fuera de su hábitat natural. El pez vive entre los 600 y 1200 metros de profundidad oceánica, lugares del mar donde difícilmente se puede acceder, por lo que existen pocas oportunidades de verlo en su estado natural. Además, la presión que se ejerce en este punto, hace que su cuerpo sea carente de musculatura, y más bien lo que vendría a ser en esencia una gelatina, lo que para este pez resulta ser mucho más eficiente. Y faltando solo dos animales más, tenemos el yerbo gobi. Lo hemos escogido porque en general se separa bastante de las típicas proporciones de sus congéneres. Con unas orejas y patas posteriores largas, además de patas delanteras muy pequeñas, este roedor nocturno normalmente se mantiene en túneles que excava saliendo a alimentarse en la noche. También ha sido integrado como una de las 10 especies investigadas en el 2007 por la Sociedad Zoológica de Londres, sobre especies de evolución diferenciadas globalmente amenazadas. Terminamos esta lista con el mono de nariz chata, una de las criaturas más bellas que habitan nuestro planeta, y que lamentablemente, al igual que muchos de los que ya hemos mencionado, se encuentra amenazado. Esta especie de primate es una de las menos investigadas, dado a su comportamiento nómada. Su lugar de origen es china, y actualmente sobreviven alrededor de 1.700 animales en total, que viven en lugares de alturas y ambientes extremos. La morfología de su rostro le ha dado el nombre con el que es conocido, y algunas de sus poblaciones pueden tener el pelo blanco, negro, dorado o rojizo, dándole un look bastante enigmático. Hoy en día, su naturaleza aún permanece siendo en parte un misterio, pero con la expansión de nuestra civilización, lo hemos poco a poco obligado a limitar su espacio para vivir, y probablemente poco sabremos de su existencia en un futuro. Bueno, un nuevo video ha llegado a su fin. Esperamos que algunas de estas especies te hayan sorprendido tanto como a nosotros. Si te ha gustado este video, déjanos un like, compártelo y suscríbete al canal para ser pendiente de nuevas y futuras listas.